A mí mi ley me cae bien. No, 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 no. Es que simplemente yo estoy viviendo una realidad que ha sido muy impactante porque en el tiempo no ha habido... ha habido una solución de continuidad. Es decir, esto no ha sido progresivo. De la noche a la mañana nos despertamos con el señor que gobierna el mundo, que era un señor que decía que para acabar con el COVID, ¿por qué no inyectaban lejía intravenosa? intravenosa, que es desinfectante. O sea, este tipo de sandeces, este tipo de... Bueno, opone de ministro de Sanidad a un señor que dice que las vacunas no existen y que la ciencia es una mierda. Bueno, ya están saliendo manifiestos de los científicos americanos. Mi ley, o sea, ¿cómo es posible este señor con esa motosierra? Claro que desde aquí se puede hacer el discurso europeísta, primer mundista y sectario. Es decir, claro, esa gente entre bananas, ¿qué va a salir? No, es que es absolutamente impensable, impensable que alguien llegue con esas condiciones, con ese discurso, con esa estupidez mental y con esas soluciones para... ¡Oh, se me está grabando! Quería decir que lo veo bien... Se está grabando también por el streaming, compañeros, o sea que no te preocupéis. Quiero decir, es absolutamente impensable que esa gentuza, que esa gentuza, que es el término que usamos en España para definir a ese tipo de chusma, alcance la presidencia de un gobierno. O sea, está muy bien eso en plena borrachera de amigos, en una cena de empresa y que cada cual opine lo que le dé la gana. Pero realmente llegar a la presidencia de un país es absolutamente alucinante. Entonces, yo, sinceramente, no tengo palabras porque todavía mi cerebro no ha tenido capacidad para analizar esto. El fenómeno Trump, el fenómeno Millet, etc. Lo siento, no sé si te he respondido o no, pero es que es una distopía que se hubiera escrito para la ficción para el año 2080. Pero es que ha llegado de repente. Y como comentábamos en la comida, esto tú lo presentas en una productora y no te lo aceptan. Te lo aceptan, sí, dice, pero aquí dónde está la… es comedia. Dicen, no, no, esto es… dice, no, no, esto no va… dele una vuelta a este guión. Millet para comedia. No tiene pie ni cabeza. Es una realidad realmente satánica. Vamos a hacer una cosa y es pasar… bueno, ¿quieres contestar, Silvia o no? Se me ocurren así, más allá de todos los que ha podido hacer Millet, desde luego el último de Trump sobre Puerto Rico, ¿no? En un mítin en el que una de sus manos derechas dijo que Puerto Rico creo que literalmente era una bolsa de basura en medio del mar. Pues, hombre, yo creo que eso es un bulo, ¿no? Porque, claro, si ya tenemos que desmentir eso, pues estaríamos ya en un nivel que en algunos puntos de Estados Unidos está. Hay muchos, muchísimos. A bote pronto esos dos. Pero, desde luego, si nos ponemos a rascar encontraríamos más, por supuesto. Para informar de lo de América Latina es una auténtica distopía. Fijaros que durante los últimos años movilizaciones en Colombia se han llevado a cientos de manifestantes, en Chile también, incluso miles de personas que las fuerzas del orden los quedaron sin ojos. Hemos visto también algo parecido en Bolivia, donde incluso hubo un golpe de Estado. Y de esto no sabemos absolutamente nada en España. Pero sí que durante seis meses vimos cómo en Cuba había una terrible represión con la cantidad total de cero muertos, con una policía que aparte ni siquiera tiene armas. Pero, por lo que sea, obviamente en todas las televisiones se hablaba de esto, ¿no? Auténticamente increíble. Y fijaros la importancia de Twitter, hablando del gobierno de Argentina y el gobierno de Bolivia, ¿no? Al que fue sometido un golpe. Precisamente mi primera investigación, que tuvo relevancia, incluso me pidieron a base de datos desde la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una semana crearon 100.000 cuentas para apoyar al golpe de Estado con jactas como Evo Asesino, Evo Narcotraficante, una mezcla de ese tipo de tuits. Por ejemplo, había un tuit que estaba él con el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, los tres sentaron en una mesa, que tuvo 15.000 retuits y todavía sigue ese tuit ahí. Y como esas miles de cuentas, ¿no? Entonces, ese fue el punto de inflexión donde dijo, me tengo que centrar en esto. Es increíble, ¿no? Fíjate que el gobierno de Argentina, el estratega digital de Emilei, presume de tener 50.000 cuentas falsas en Twitter. Él lo presume en una entrevista, una en La Nación, otra en Infobae, y es el propietario de la derecha diario, que es algo así como estado de alarma, que lo ha comprado Javier Negres con los impuestos que, a dedo, gobiernos del Partido Popular y de Vox le dan a cambio de mentir. Con ese dinero lleva cinco meses en Argentina. Se ha comprado un diario que, por ejemplo, bueno, no quiero abrirse melón, pero ese es como el diario que cada vez que hay un problema le echa la culpa a la izquierda y Emilei lo retuitea, ¿no? Incluso como hacen campañas contra el gobierno de España, cuando vino aquí Emilei, vigila a Begoña, era para alimentar todo este caso de Begoña, incluso para que veáis funcionarios del gobierno de Emilei en Twitter, con decenas de miles de retuits, publicaban fotos de Begoña poniéndole los cuernos a Pedro Sánchez con el jardinero marroquí. Es decir, evidentemente ese argumentario se lo comentaban, se lo hacían desde España, pero todo esto se está haciendo con dinero público argentino y con dinero público español y sobre todo lo grave, vuelvo a ver, igual como me parece que es increíble la impunidad que sabemos que se están haciendo campañas contra políticos o contra la democracia y ascienden, pues pasa exactamente cuando le pillan haciendo este tipo de campañas, ¿no? Es decir, que todavía se le paga más dinero público, cientos de miles de euros, y creo que es el primer punto por el que hay que empezar, acabar con esa impunidad. Bueno, yo creo que hay que tener mucha cara dura para mentir, porque, claro, planteaba ahora Wyoming, ¿no?, que ha sido víctima, él en concreto, de muchísimas mentiras, muchísimos bulos. Claro, es que probablemente a muy poca gente de nosotros, si es que hubiese alguno en esta sala, se le ocurriría salir delante de un gran medio de comunicación de masas y decir una salvajada de esas características. Entonces, primero, para mentir hay que tener mucha cara dura. Decía Wyoming, al intermedio nunca le ha caído una demanda por mentir. Claro, es que los que generan el bulo contra aquellos que luchamos contra los bulos, precisamente, no encuentran una tacha en nuestra labor. Entonces, ¿qué hacen? Van a lo personal. Porque es cierto que hay una forma de anular a un periodista, que es contratarle para un gabinete de comunicación, la otra es hundirle personalmente. Y cuando un periodista, que además es precisamente consciente de cuál es el poder de los medios de comunicación de masas, se ve como el protagonista de un bulo en el epicentro de una polémica, es consciente de todos los medios de comunicación de masas que están sacando esa información o desmintiéndola, o que se ponen en contacto con uno para intentar desmentirla, cómo se replica la velocidad del rayo, el bulo por los medios de comunicación, pues es cierto que los periodistas, que no tenemos por qué ser superhéroes, podemos decir, oye, yo doy un paso atrás, esto a mí no me conviene. Creo que es el momento de decir que van a tener que esforzarse un poquito más, sinceramente. Porque vamos a estar aquí para desmentir bulos el tiempo que haga falta y se inventen las mentiras que se inventen sobre nosotros mismos. Pero no nosotros que estamos en este escenario. En este país hay periodistas extraordinarios, que quizás no en la primera línea, o de forma no tan visible, pelean contra los bulos cada día. Entonces, primero, la salud del periodismo yo creo que es buena y que tenemos que abrir aún más el camino para que los compañeros puedan informar, en fin, con comodidad. Que tenemos que defenderles. Pero hay que decir que tenemos que realizar una declaración de intenciones. Aquí está Wyoming, después de todo lo que le ha pasado. ¿Qué más declaración de intenciones queremos? Vamos a seguir combatiendo los bulos, aunque se inventen cualquier bulo personal. Si a poder ser puede ser un bulo un poquito más sofisticado, pues, hombre, por lo menos pensaríamos que le están dando tres o cuatro vueltas a la cabeza. Ni tan siquiera es eso. El bulo, cuanto más burdo es, mejor corre. Mejor corre por las redes sociales y mejor corre por los medios de comunicación que quieren hacerse eco del bulo. Pero si cada uno de nosotros, cuando leemos un titular, de verdad, nos paramos a pensar, sinceramente, 10 segundos, no es invertir mucho de nuestro tiempo. Y reproducimos ese titular, probablemente nos lleve a la risa. Que se esfuercen un poquitito más. No nos vale con estos bulos para apartarnos de la profesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!